hola en que puedo ayudarte? vienes por una limpieza de cutis la limpieza facial ok déjame verte si tienes muchos puntitos negros se te ve también un poquito estresada la cara tienes unas ojeritas se ve que tienes mucho estreses acumulando eso produce rocas pero bueno, no te preocupes vamos a hacer una limpieza vamos a hacer un masaje relajante de manera que te quede perfecta la cara te parece? claro, ya vas a ver que vas a quedar como nueva reuminecida nos vamos a olvidar del estres y de los puntos negros bien ok, por favor siéntate no te acomoda ok, si, si, ahí está bien bien vamos a empezar limpiándote un poquito vamos a usar una crema limpiadora limpiadora si que es limpiadora y es foliante a la vez así te quitamos las muertes de la cara y 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 tenemos toda la piel, muestra todo el exceso de grasa, de impurezas del rostro de esa manera cuando te meto el vapor, si si, si es un instrumento que te llena de vapor la cara y te vas a abrir los poros, pero para abrir los poros de manera mas eficaz es importante antes que nada limpiar un poquito la cara, exfoliar la piel muerta y así de esa manera, sabes, se abren mas rápido los poros y debes estar menos tiempo con el vapor en la cara la camisa es un poquito, va a ser un poquito fastidioso si vamos a usar, obviamente productos que vayan con todo tipo de piel vean veo que eres de piel un poquito grasosa, por eso todos los pantitos negros y todas sabes, esas son pequeñas son bolitas ya si ok colocamos un poquito de crema de crema limpiadora y exfoliante bien pausa limpiar así muy bien al lado todo el lado limpio el rostro metemos un poco de producto en todo tu carita y se es una lenta carna un poquito origina de un masaje de una limpieza pero es un buen cutis además el hecho de que de repente tengas un cutis grasoso hace que se entretene demasiadas arruguitas y eso es bueno digamos que estos puntitos negros y estas espinichitas van bien como una limpieza pero las arrugas cuesta quitarlas que late ok, perfecto si, bien ahora vamos a usar la limpiadora vamos a colocar el agua caliente que ya esta acá lo ponemos a la corriente para que haga vapor si, déjame conectarla perfecto ahora ahora vas a poner tu cara acá sabes ok de esa manera se te van a abrir los poros te va a entrar todo el vapor en la cara si, de esa manera nos vamos a deshacer todos esos puntitos negros bien bien me alegro vamos a dar unos minutos relajate respira profundo mientras yo te pongo acá perfecto bien tu te ¡Suscríbete! 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 Déjame ver Sí Perfecto Ya ha entrado el vapor Bien Sí te abrieron todos los poros Muy, muy bien Ahora vamos a hacerte el masaje relajante y mientras te vamos haciendo el masaje nos vamos deshaciendo de todos esos puntitos negros y de todas las impurezas de la cara Bien 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 Ok Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás tratando tu tipo de piel? Bien Iniciamos con este masaje Así Muy bien Suavecito paso mis manos por toda tu cara Utilizo las yemas de mis dedos Y hago movimientos circulares Y lleno de crema Te paso la crema suavecito por todo el rostro Te relajate Sienta como te vas aliviando Tu rostro agradece el masaje Y hacemos que Puedes todo el estrés acumular Paso suavecito suavecito por todo tu rostro Con los dedos y la crema Refrescante Hidratante Te trato toda la piel Así muy bien Y te sigo masallando todo el rostro Toda tu carita Te consiento y te relajo Si al mismo tiempo nos vamos deshaciendo De todas las impurezas Sale todo el pie de vuelta Vampia, vampia Todo el estrés Todo el cansancio Todo el agotamiento facial Vampia, vampia Así de lado, de lado Y de lado Y continúo haciendo toda esta masaje Déjame ver Perfecto Ahora con el algodón vamos a quitar Todo el exceso de vapor De impurezas Ok Con el algodoncito vamos a quitar Todo las impurezas El exceso de crema De vapor Bien Así muy bien Así muy bien Quitamos todo Perfecto 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 sin duda alguna te recomiendo repetir este tratamiento dentro de 15 días para terminar de limpiar completamente todo porque de verdad traes la cara con muchas impurezas y muy cansada, muy estresada esto te ha mejorado muchísimo pero como te he pedido un tratamiento dentro de 15 días vas a ver el cambio total y rotundo bien bueno te espero dentro de 15 días espero que te haya gustado el masaje que te sientes más relajado y disfrutes de tu nuevo rostro brillante a la luz del sol bien te dejo un besote hasta la próxima